Habitante del barrio 20 de agosto denuncia que en el sector de la transversal 47 se encuentra sin luz, debido a que las luminarias de este sector no funcionan. Lo que pasa es que aquí en el barrio 20 de agosto estamos sin luz pública, sin alumbrado público, ya que se quemaron las farolas. Entonces, pues, hemos tratado de estar llamando a Iluminación Yariguíes, pero no contestan en el rato de teléfono. Son varios días los que lleva la transversal 47 Oscuras. Según han manifestado habitantes del sector, ya han realizado varias llamadas a Iluminación Yariguíes, pero hasta el momento no les han dado respuesta. Esto es una vía transitada. Aquí hay muchos niños. Llega a pasar un carro, una moto, embadado. Uno ve un niño, se lo lleva por delante. Este, ¿qué sabe cómo está la inseguridad hoy en día? Y entonces, pues, aquí en la transversal 47, barrio 20 de agosto, aquí en una entrada antes por la agua de Barranca. A ver qué nos podrían ayudar, a ver si por medio de ustedes, pues, este, pegan una apretadita ahí a Iluminación Yariguíes para que hagan el respectivo arreglo de las farolas. Cabe resaltar que esta vía es transitada y que se complica la seguridad por esta situación. Es por esto que el llamado de la comunidad, esa Iluminación Yariguíes, para que les den pronta respuesta.